Pocos reúnen como Miguel Ángel Estrella los méritos que marca el Senado de la Nación para dar la máxima distinción. Y no quiero ser formal porque todos los conocemos a Miguel Ángel, que si hay alguien no formal es él, pero alcanzaría simplemente su dimensión de artista para poder darle esta distinción tan sentida. Alcanzaría a saber cómo ha llevado su arte sin perder la identidad por todo el mundo, porque esa es la particularidad de Miguel Ángel. Donde va es, no sé si primero argentino y después tucumano, o primero tucumano y después argentino, pero ha llevado a lo largo y a lo ancho del mundo una perspectiva musical que muchas veces parece universal, pero que todos sabemos no es universal. Hay una manera de expresar, también de expresar la música, y esa manera es la manera tucumana-argentina que tiene Miguel Ángel. Y es el decir, porque nunca la música de Miguel Ángel viene sola, siempre viene acompañada de sus palabras, y ese decir también nos representa a Miguel Ángel por todos lados. Ha sufrido en carne propia la represión, como se ha dicho acá, fue la solidaridad internacional, pero fue su entereza también dentro de la prisión y su permanente pelea por la libertad, lo que le ha permitido a Miguel Ángel ser rescatado de las garras de la dictadura, y realmente Miguel Ángel como luchador por los derechos humanos, no es casualidad que estén las madres y las abuelas, no van a cualquier lado, van cuando saben que una distinción o un homenaje es a una persona que realmente se lo merece, como en tu caso. Por eso te quisieron quebrar tus manos, que es la bendición que Dios te dio, quebrar tu alma, y nada de eso pudieron. Marta está hoy acá, vos estás, estás enterito, luchando por los mismos ideales con que luchaste en aquellos tiempos. Todas las cosas por las que vos luchás son las nuestras. Las cosas por las que lucharon los 30.000 desaparecidos son las nuestras. Y para eso somos pocos. Necesitamos hombres y mujeres seguros. Y Naciones Unidas es un lugar de debate. No es fácil, pero vos tenés un lugar fuerte ahí. Bueno, nueve meses y me convenció. Y estoy feliz, realmente, de poder vivir y construir las cosas que siempre quise hacer en mi vida y que en mi país nunca, mi país me dio mucho amor siempre. Yo soy, como se dice, siempre sentí el apoyo del público desde mi primer concierto a los 23 años. Entonces, me sentí profeta, primero de Tucumán, después de toda la Argentina y de un gran sector de América Latina. Y después, más tarde, también en Europa. O sea que, es una vida cumplida en todos esos aspectos. Pero, esos sueños de mechar en esta cosa tan extraordinaria que es la música, el amor por el otro. Sobre todo, por aquellos que más lo necesitan. ¡Gracias!